Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Por ahí depende de lo que vayas a filmar también. Yo de alguna manera creo también en la estructura piramidal, ¿no? En que haya alguien que tome las decisiones, pero por ahí no en este tipo de trabajo, no en esta temática que estábamos tratando. A nosotros nos... bueno, por lo menos la película se terminó porque era compleja, solo la película, el documental de esa temática, ¿no? Y que cuatro personas se pusieran de acuerdo. Y aparte, bueno, el tiempo que nos llegó, no ponemos de acuerdo. ¿Y en qué lado rodaban? En todo. Sí, 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 porque me di cuenta. Sí, 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 porque me di cuenta. En todo el formato. La película tiene un super VHS, VHS compacto, 8 milímetros, algo de super 8, restantado, un solo día digital. Sí, el tema del día digital fue muy gracioso porque nos prestaron la cámara digital por ocho horas. Un amigo que trabajaba en una productora me dice, mira, te la doy a las 10 de la mañana y a las 6 la quiero acá porque si no voy a tener problemas donde trabajo. Está bien, bueno, definimos el día y fuimos y grabamos las cosas necesarias, ¿no? Como para tener algunas imágenes buenas, bueno, del lugar que en general con las otras cámaras no puedes lograr. Eso también es una complicación, no tener cámara, no sé yo. Digamos sin cámara a veces, grabamos audio, por ejemplo. Claro, pero a mí me parece que lo importante, digamos, es por lo que yo... Decir lucho es una palabra media rara, pero digo, si querés contar algo no importa cómo lo contás. Es decir, vos podés decir, bueno, estás fuera de foco, qué lástima, esto puede haber sido más bello de la estética. Pero en verdad es que lo más grosso es lo que estás contando. No, sí, sí, sí. Nos hubiera gustado contar con los mejores recursos. Sí, sí, bueno, siempre tiene lo mejor. Claro, más bien. Pero también nosotros teníamos una necesidad de ir de todas formas, como dice Rubén. A veces nosotros fuimos, qué sé yo, no me acuerdo, meses solo con un grabador de cinta abierta a grabar. Y tuvieron libertad para poder inaugurar a esa gente, después se prestó a que inauguren. Sí, eso fue algo también que tuvo que ver con el documental, ¿no? Lo que uno ve en el documental, esas asambleas barriales que se ven, bueno, nosotros tuvimos que ir y presentarnos a una asamblea de esas. Tuvo que hablar Rubén, tuvimos que mostrarnos todo y decir, queremos hacer esto. Y la gente lo votó en la asamblea, o sea, decidió la gente. O sea, que está todo, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Por eso, bueno, hay cosas, viste, que en el documental, que ellos, cómo se cocina algo, por ejemplo, cuando él discute, si llega hasta la parte esa, cuando discuten el tema con el delegado municipal, discuten ahí muy abiertamente. Viste, el dirigente del barrio agarra el teléfono y habla con un concejal, bueno, eso es, digo, tenés que tener una relación con el grupo de gente. Para que te permita grabar eso, incluso sin decirte, bueno, mirá, no te imponía nada. Incluso lo piden ellos, incluso lo piden ellos, en esa parte, ellos mismos dicen que entre la cámara. Entramos, pero con la cámara, sabiendo que la cámara está de su lado. El protagonista es el señor de lentes, ¿no? El protagonista, sí. La idea nuestra, que creo que queríamos hacerla, bueno, uno tiene idea siempre antes de hacer la película, que después, bueno... Sí, después siempre es muta. Sí, entonces la idea nuestra era cómo hacer que un personaje protagonista, ¿no? La película vaya tomando, obviamente, protagonismo en el film y que la gente lo vaya queriendo, ¿no? Esa cosa que uno dice en el cine, cómo el protagonista va siendo querido por el público. Pero que después ese personaje se vaya metiendo en el barrio y se pierda ahí en el barrio. Era una cosa que queríamos lograr, que bueno, en algún momento se pierde el personaje porque aparece desporádicamente, después todo el barrio, ¿no? Esa cosa queríamos lograr. No sé si la hicimos bien, si nos salió. La queríamos hacer. Después, bueno... ¿Cuánta diferencia hay entre lo que pensaba y lo que quedó? Sí, muchísima. Porque de hecho nosotros arrancamos pensando que iba a ser un trabajo de dos meses, que iba a durar 10, 15 minutos. Y fue un trabajo de tres años y medio, casi cuatro, que terminamos con 30 horas de crudo de imagen y 45 de audio. Y bueno, llegó un momento en el proceso que nos dimos cuenta de que teníamos un largo. Pero no me refiero, yo me refería al laburo concreto. Ahora, cuando lo ves, cuando lo ves, es lo que habíamos pensado o se convirtió en otra cosa. Mira, yo, para mí era lo que yo había pensado. Después, bueno, uno dice, bueno, pienso este y quiero que sea tal cual dentro de cuatro años. No, bueno, por ahí no era. Pero el contenido que tenía que tener el documental, por lo menos para mí, era lo que logramos. Sí, en cuanto a esa propuesta que hablaba Rubén del seguimiento del personaje y todo eso, me parece que sí quedó. Ahora, para mí, muto muchísimo. Me cuesta verme a mí mismo cuando arrancamos. Y no está mal que pase eso. No, no, sí, sí, sí. No, digo, sería terrible que sea la misma película que pensaste. No, sí, sí, sería frustrante por ahí. ¿Cómo sigue ahora lo de Matanza? ¿Ustedes no llegaron a ampliarla? ¿La van a presentar en video? No, sí, 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 porque también es toda una cuestión. O sea, una película ilegal, desde un punto de vista para el sistema industrial. Nada, nosotros dijimos, bueno, queremos hablar en video. O sea, tampoco es nosotros que pensamos que la van a ver miles de personas. Obviamente que queremos, queremos que esté en las mejores salas, qué sé yo. Uno quiere eso, pero obviamente en las condiciones que uno está, uno tiene un obeso y dice, bueno, que se muestre donde pueda. Nosotros tenemos relaciones con muchos sindicatos, asambleas barriales, algunos amigos que tienen centros culturales y la muestran. Ahora la idea es estar en el Cinecosmos, como para presentarla comercialmente ahí, pero sabemos que va a durar un mes y con eso ya nosotros decimos, bueno, ya cumplió un ciclo. Porque ya desde que se estrenó al público hace un año, nos parece que hay que cerrar ya. Igual en eso, en eso sí, la película creo que superó nuestras expectativas para bien. O sea, estamos muy contentos con el recorrido que hizo la película. Hasta acá en eso sí nos sorprendió, sobre todo cuando te decía que empezamos, cuando a esta temática no le importaba a nadie, la hicimos sin apoyo de nadie, ni de nada, incluso ahora para el estreno tampoco. Entonces, bueno, la película llegó a cuatro o cinco festivales, digamos, se está viendo afuera. Nos llegan comentarios así, como de todas partes, y nosotros en eso estamos un poco ajenos, somos un poco verdes todavía. Eso está bien, me parece, me parece, está muy bien eso de mostrarla donde se pueda, ¿no? Sí, nos sorprende. ¿Vale que tendrá en un cajón guardado? No, eso sí, seguro. Bueno, nosotros nos preocupamos en que se viera, no incluso acá en Argentina, sino afuera, y lo atragugimos así, incluido, con un trabajo que nosotros dijimos, bueno, la película, ¿por qué no se puede ver afuera? ¿Qué la terminaron en beta digital? En Betagán. En Betagán. Este, y, nada, nos llegan mails que yo, de África, de Puerto Rico, de España, Suecia, Japón. O sea, gente que la ha visto nos llegan a un comentario, incluso, bueno, algunos, este, hacen, hacen giras, por ejemplo, en California, están haciendo una gira, donde nos piden permiso, ¿no?, de mostrar la película, este, y mostrarla en diversos lugares de California. ¿Y le llegan a comentar los recuerdos de eso? Sí, en España se pasó muchas veces la película. Ajá. Este, hubo un caso gracioso en Berlín, en Alemania, este, donde, bueno, donde se fue, donde se pasó la película, fue después la gente que organizó una comisión de apoyo a la Argentina y fue la que hizo el cacerolazo en la Embajada de Berlín. Ajá. Ajá. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que hayan venido, ojalá que les sirva para algo de esto. Así que, bueno, muchas mierdas con matanzas. Gracias. Gracias.